¿Qué? Gabir. Me hiciste mucha falta. ¿Acaso creíste que podrías seguir engañándome? ¿Tienes idea de lo que podría hacerle a alguien que actúa a mis espaldas? No, nunca. Hermano Yusuf, ¿cómo podría ir yo a tus espaldas? No lo harías, ¿verdad? No, hermano. Entonces, ¿por qué no tengo el collar que robaste para mí? Hermano Yusuf, no sabes lo que me ocurrió, hermano. ¡Deja de mentirme! ¡Cierra la boca! Hermano, te lo pregunto por última vez. ¿Dónde está el collar? El collar. El collar está en Turquía. ¿En Turquía? Sí. Pero no están muy buenas manos en Turquía. Oye, hermano Yusuf, dame dos días. Te devolveré el collar en dos días, lo prometo. Dispárame luego de eso si quieres. Te devolveré el collar en dos días. Dame solo dos días. ¡Gracias! 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 ¿Será que estás haciendo con esa gente? ¡Gracias! ¡Gracias! Creí que recordarías algo, pero supongo que me apresuré un poco. No imaginé lo difícil que podría haber sido para ti. Lo siento. Está bien. ¿Estás molesta? ¿No estás molesta conmigo? ¿No te preguntas por qué diablos solías verme en el pasado? Entonces, ¿todavía tengo una oportunidad de hacer que me ames? ¿Estás molesta conmigo? ¿Estás molesta conmigo? ¿Estás molesta conmigo? Grande, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy muy bien. Sí. ¿Qué es lo que estás mirando? Nada. ¿Sabes qué? ¿Puedo entrar a la casa? Solo necesito descansar un poco. Estoy muy agotada. De acuerdo. Señora Azul, la señorita Candy está aquí. Cera. ¿Candy? Bienvenida, querida. ¿Cómo te encuentras? Acabas de irte. ¿Por qué has vuelto tan temprano? ¿Por qué puedo ir a mi habitación? Por supuesto. ¿Has visto su rostro? Kenjo, querido, ocurre algo. Han vuelto temprano. No, tía Azule, ningún problema. Creo que Hande no se sentía bien y dijo que regresáramos. Por eso llegamos temprano. Muy bien, cariño. Gracias. De nada. Hasta pronto. ¿Está vivo? Está vivo. Cariño, está vivo. ¿Hande? ¿Estás bien, cariño? No pasó nada malo con Kenjo, ¿verdad? No, estoy bien. Tenía mucho miedo. No, estoy bien. Solo quería llegar temprano a casa. Eso es todo. Estoy bien, de verdad. Solo cansada. Bien. Estoy bien. Señora Azule. Me voy de aquí. Perdóneme por mentirle. La engañé. No soy Hande. Estoy muy avergonzada por lo que hice. Pero no tenía otra opción. Aún así, no debería haberlo hecho. Cedí a la tentación. Perdóneme por mentirle y tomar la identidad de su hija. Tuve que hacerlo. Espero que usted y su hija realmente se encuentren algún día. Perdóneme por haberle dado esperanzas. Perdóneme. Perdóneme. ¡Gracias! 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 ¡Gadir! Me hiciste mucha falta. Estás vivo. Estoy vivo. Me siento como un millón de dólares. Creí que estabas muerto. Mira, estoy aquí contigo, cariño. Estoy aquí. Estoy aquí contigo. ¿Estás aquí? ¿Cómo me encontraste? ¿Por qué estás en esta casa? ¿Quiénes son? Vamos. Vamos, ¿pero no me lo dirás? Estás vivo. No quiero hablar de nada más. Salgamos de aquí, ¿sí? Vamos. El automóvil está allí. Aún tienes el collar, ¿verdad? Ande. Cariño. ¿Ande? ¿Ande? Dije, vamos, ¿me escuchas? Ok, Sierra, pero no podemos irnos sin el collar. ¿Sabes por lo que he pasado? ¿Sabes todo lo que sucedió cuando no estabas? No lo sabes. ¿Tienes alguna idea de cómo llegué hasta aquí? ¿Tienes alguna idea de lo que me pasó? No sabes nada. Ese collar vale más que mi vida. Si no lo recupero, me matarán. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Ya lo entiendo. Viniste por el collar, no por mí. Sierra, no vine por el collar. Dije, abrázame una vez y seré muy feliz. Y te fuiste por dinero. Dije, sé mi esposo y sé el padre de mis hijos, por favor. Pero... Solo vienes por esto. ¡Sera! ¡Sera! ¡Detente, Sera! Por favor, Sera. Por el amor de Dios. Eres un desgraciado, Kadir. Ya no me sigas. ¡Sera! Dios, debería condenarme por amarte, Kadir. Serkan, Serkan, Serkan. ¡Ella se ha ido, Serkan, se ha ido! ¡Se ha ido, Serkan! ¡Se ha ido! ¿Qué ocurre? Ande, Ande, se ha ido. Ande, se ha ido. Ande, se ha ido. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Tranquila, no te preocupes. Cálmate. Vamos a encontrarla. Por favor, por favor, cálmate. Tranquila ya. Cálmate, madre. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿A dónde vas? Zira. Me voy de aquí. Zira, ¿dónde está el collar? Allí. Zira, necesito ese collar. Lo necesito. Tienes que ir por ese collar. Por favor. No, ve a buscarlo tú mismo. No volveré allí. ¿Entendiste? ¿No te importa en absoluto? Te digo que me matará. ¿Eso realmente no te importa? Bueno, entonces deja que Kadir se muera. Déjame morir y ya. Yo sé que todavía me amas. Sé que aún me amas. Sé que aún me amas. Pero ya no lo hago. Tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Maldita sea, sí te amo, sí lo hago. Te amo, pero no estás haciendo nada por mí. Entiéndelo, Kadir. Por favor, entiéndelo. ¿Por qué no entiendes, Zira? Utilicé el collar como excusa para llegar a ti. ¿Por qué no lo entiendes? Esos hombres me matarán. Zira, déjame recuperar el collar y todo será como deseamos. Te lo prometo, Kadir. No lo prometas. No hagas promesas que no vas a cumplir. Por el amor de Dios, no hagas esto, Zira. Por el amor de Dios. ¿Crees que te pediría el collar y te pondría en una situación difícil si no fuera necesario? ¿Lo haría si no tuviera opción? Ok, si quieres que Kadir muera, deja que Kadir caiga muerto. Y se acabó. Que muera Kadir. No iré allí. No entraré allí. Zira, por el amor de Dios. Entiende, necesito recuperar ese collar. Me patearán el trasero. ¿No lo entiendes? Por el amor de Dios, te prometo que todo estará bien. Lo prometo. Necesito recuperar ese collar. Lo necesito. No puedo volver sin él. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a soportar este dolor nuevamente? Ande. Ande. Hijo. Zahkana, llamamos a la policía. Ve a la habitación, Yeram. Está bien. Pero tu madre. ¿Dónde está esta muchacha? ¿Dónde está ella, hijo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Jande? ¿Jande? ¿Jande, mi niña? ¿Dónde fuiste? No lo hiciste. Aquí estás. Tenía tanto miedo de que me dejes otra vez. ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Necesitaba un poco de aire. ¿Lo ves? Estábamos preocupados por nada. Necesitaba un poco de aire. ¿Qué? Mi niña. ¿Qué? ¿Qué? Mi querida Hande. Me has... Me has asustado mucho. No saldrás sin avisarme primero, ¿de acuerdo? No puedo, no puedo soportarlo de nuevo. Ve a descansar ahora, ¿de acuerdo? Y no me dejes otra vez. Dulces sueños, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bia. Dijiste que no te irías de nuevo. Lo prometiste. No lo hice. Estoy aquí, ¿sí? Mira. Pero mi abuela lloró. ¿No se supone que deberías estar en la cama ahora? Bueno, tenía miedo. ¿Conoces el cuento de la pequeña cerillera? ¿Quieres que te lo cuente? Había una vez una pequeña cerillera. Ella era muy pobre. Y pasaba mucho frío. Una noche hacía tanto frío que encendió una cerilla para calentarse. Encendió una cerilla, a pesar de que sus malvados hermanos la estaban esperando. Cuando encendió una cerilla, ella vio un enorme calentador justo frente a ella. La pobre logró calentarse un poco, pero cuando se apagó la cerilla, el calentador desapareció. Luego encendió una cerilla más. La cerillera no esperaba lo que estaba a punto de pasar. Ni bien ella encendió la cerilla, todo se iluminó y de repente vio a su madre, que hace años se había marchado al cielo. Cuando vio a su madre, la pobre niña helada finalmente se calentó. La cerillera dijo, Mamá, si esta cerilla también se apaga, no podré volver a verte. Por favor, sálvate. Le suplicó a su madre. Su madre no pudo soportarlo. Así que le dio un fuerte abrazo a su hija, y la llevó a un mundo diferente. La cerilla no pudo soportarlo. ¡Gracias! Tenía que hacerlo, niña. Tuve que hacerlo. Ella se durmió aquí. ¿Papá? Me quedé dormida aquí. Tía, ¿por qué no me cargaste a mi habitación? Necesito dormir en mi cama. Iré a mi habitación de inmediato. El humano es una criatura tan extraña. No importa la edad que tenga, cree que puede engañar a quien sea. Cree que puede salirse con la suya mintiendo, ¿no? Ella no mintió. Pero quería que durmiara aquí conmigo. La tía no puede prescindir de su sobrina. ¿Por qué no quieres estar lejos de ella, ni siquiera de noche? Anoche estaba asustada. Pero ella no es la única. Nuestra madre también lo está. ¿Puedo pedirte un favor, hermana? Nunca más la asustes. De acuerdo. No. 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 Querido. Se supone que debías cuidarla, pero ni siquiera puedes hacerlo. ¿Qué has hecho esta vez? ¿Qué hiciste? El collar está en el cajón. ¿Significa que ella no salió para eso? ¿Cómo podría quedarse con un collar tan valioso? Es tu trabajo encontrarlo.